Miguel Ángel, ¿cómo estás, bebé? ¿Tú cómo estás, mi nene hermoso? ¿Qué hace mi bebé? Mira, ahí viene el hermano. Hola, hermano, ¿cómo estás? ¿Quién es él? ¿Y quién soy yo? ¿Y quién eres tú? ¡Mí! ¡Ay, qué lindo! Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Ay, ese hermano sí es basto, no, hermano, le duele al bebé, espérate, Kikian. Mira, mi nene, ya. Hola, Miguel Ángelito. ¿Qué chis? Miguel Ángel... ¿Chis? ¿Estás haciendo una foto de chis? No, pero no. ¿Cómo se le hace el bebé? No, ¿cómo se le hace el bebé? ¿Cómo se le hace...? ¡No! Uy, no, cancelamos este video. Este muchacho se nos enloqueció. Bye. Oh, gosh.